Hola colegas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal que se llama Yo también quiero ser médico. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a adentrarnos en fisiología, en la parte del sistema nervioso central. Más precisamente de un tema muy interesante y muy importante para comprender todos los procesos que ocurren a nivel del sistema nervioso central. ¿Y de qué estaremos hablando? De la sinapsis. Como saben, podemos definir a la sinapsis como la relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas. Ahí podemos observar la imagen y su vocablo deriva del griego que significa unión o enlace, justamente eso. Tenemos que decir que la información que recorre el sistema nervioso, sobre todo bajo potencial de acción, es llamado impulso nervioso. Y todo esto es gracias a la sinapsis, la comunicación y el traspaso de esa información. Como dato, como un tip, digamos así, la cantidad de sinapsis se calcula que es 10 a la 15. Increíble ese número, ¿no? Generalmente, todas las células nerviosas que se investigaron, resultaron esa cifra que poseían la cantidad de sinapsis. Es un número aproximado nomás para comentarles eso. Y por eso, una neurona fácilmente puede intervenir en varios procesos en el sistema nervioso. Bien, a grandes rasgos para recordar, tenemos que saber cómo está compuesta una neurona. Ahí vemos bien, vemos el cuerpo o soma. Tenemos también el axón y las dendritas importantes a la hora de poder saber bien los procesos que ocurren. Y también, no solo las partes, sino que los tipos de neuronas, tenemos las multipolares, las bipolares y la unipolar, las más importantes. También está la anaxónica. Bien, ahora, ¡epa! Un error de diseño, nada más. Bueno, tenemos que saber que existen dos tipos de sinapsis. Ahí, como pueden ver, la sinapsis química y la otra es la sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la de la mayoría de la sinapsis que hay en el sistema nervioso central. Donde la neurona segrega su producto químico que vamos a ir viendo, que es el neurotransmisor. Y se va a activar, sobre todo, en los receptores presentes en la siguiente neurona. Pero, tranqui, ya vamos a llegar a esa parte. Y la sinapsis eléctrica, las células están conectadas por sus citoplasmas. Como ven, están bien pegados. En sus citoplasmas hay un grupo de canales iónicos que se llaman hendiduras. Donde esas hendiduras permiten la libre movilidad de los iones. No tanto así en lo que es la sinapsis química. Vamos a hablar de la sinapsis química. Donde la característica principal, la más importante, es la unidireccional. La conducción unidireccional, es la característica más importante, como le dije. Que lo convierte en un elemento muy conveniente para transmitir la mayor parte de las señales. Esta característica no hace posible que siempre las señales solamente se transmitan en un solo sentido. Cosa que no ocurre en la sinapsis eléctrica. Y ahí podemos ver, como sabrán, el que tenemos a la izquierda, la imagen que tenemos a la izquierda, es la neurona presináltica. Tenemos el espacio presináltico y la neurona posináltica. Ven que es un solo sentido la transmisión de la señal de los neurotransmisores. Ahora entrando a lo más interesante. Hablando un poco de terminales presinálticos. Como saben, la terminal presináltica va a estar en la neurona presináltica. Las terminales presinálticas ocupan el extremo final de las fibrillas de las dendritas. Y dentro de, digamos, entre la unión entre la neurona presináltica y la neurona posináltica, tenemos el espacio presináltico o hendidura sináptica. Que aproximadamente mide unos 200 a 300 astros. Es un dato nomás que le voy diciendo. Ahora lo más importante es saber que en las terminales presinápticas hay estructuras internas de importancia, de mucha relevancia para la función excitatoria o inhibitoria de las neuronas. Eso va a depender de qué neurotransmisor o qué hormona se secrete y la función de la neurona en sí. Bueno, vayamos a las características importantes de estas estructuras. Una estructura van a ser las vesículas, obviamente. La vesícula, porque dentro de esas vesículas, al desprenderse, van a liberar lo que son los neurotransmisores. Que cuando se liberan, vale la redundancia, al espacio presináptico, va a excitar o inhibir a la neurona posináptica. Como le dije, va a depender de la función de la neurona y de los neurotransmisores que van a liberar. Y la otra estructura importante, ahí pueden ver, va a excitar o inhibir a la neurona posináptica. Y la otra estructura importante es la mitocondria, porque ustedes saben, ¿qué hace la mitocondria? Exacto, va a generar ATP. ¿Y para qué genera este ATP? Es justamente para volver a sintetizar estas vesículas. Después vamos a ver que las vesículas se reciclan una y otra y otra vez. Y ahora vamos a hablar del mecanismo por el que los potenciales de acción van a provocar la liberación de los neurotransmisores. Como sabrán, la membrana que existe en las terminales presinápticas se llama membrana presináptica. Ahí van a ver unos canales de calcio dependientes, como ven en la imagen, esto rojo que está acá. Estos canales de calcio dependientes van a responder a la despolarización. Porque al llegar el potencial de acción a la membrana presináptica, lo que va a hacer es que despolarice estos canales de calcio dependientes de voltaje. Y se abren estos canales y den la entrada de un número importante de calcio adentro de lo que es la neurona presináptica. Por un mecanismo que todavía no está bien descrito, dice que los calcios se van a unir a una proteína que está dentro de la neurona presináptica. También, al unirse el calcio a estas proteínas, lo que va a hacer es que las ciertas vesículas, una poca cantidad de vesículas, se segreguen al espacio presináptico. Para justamente después ir a hacer su efecto en los receptores de la neurona posináptica. Se dice también de que el número de vesículas que sale es igual a la cantidad de calcio que entra en la célula. Dentro de la membrana posináptica van a ver unas proteínas receptoras. Esas proteínas receptoras van a ser el lugar donde se van a fijar nuestros neurotransmisores. Y una vez fijado, va a desencadenar unos procesos donde se van a activar canales iónicos y activación de segundos mensajeros. Como dice ahí, los canales iónicos generalmente van a ser receptores ionotrópicos y los segundos mensajeros van a ser metabotrópicos. Y no quiero entrar en detalle en lo que es el proceso de, por ejemplo, de segundos mensajeros donde va a actuar la proteína G. Quizás en otro video hagamos un poco de bioquímica para entender estos procesos. Para darles un tip, quiero decirles de que los receptores metabotrópicos generalmente van a actuar en procesos muy complejos. Procesos como el de la memoria. ¿Y esto por qué? Por el tiempo. Generalmente los procesos de canales iónicos duran pocos segundos, milésimas de segundos. Y la activación de segundos mensajeros generalmente la respuesta puede durar hasta meses inclusive. Y por último, el último paso es el reciclado de las vesículas. Como sabrán, las vesículas que se almacenan y liberan los neurotransmisores se reciclan continuamente. Es decir, una y otra vez. Ahí tenemos en el esquema que una vez que se fusionan estas vesículas con la membrana presináptica, se abre para verter su contenido afuera en el espacio sináptico. Pasando este proceso que dura unos milisegundos, al terminar su cometido, otra vez la vesícula se va a imaginar hacia el interior de la terminal presináptica para volver a utilizarse, a volver a ser reciclada. ¿Y por qué este proceso se da así? También no se está muy seguro del tema. Hay varias teorías. Pero se cree que adentro de esta vesícula hay proteínas enzimáticas adecuadas o específicas y proteínas que se requiere para sintetizar sustancias transmisoras. Y el claro ejemplo de esto es el dibujito que tenemos ahí. ¿Quién sabe qué es? Así mismo. Seguramente lo sacaron. Es la acetilcolina. La acetilcolina es un claro ejemplo de una molécula pequeña que está dentro de estos procesos. Bueno gente, espero que les haya servido un poco. Como ven, no tengo una animación espectacular. No tengo una super edición con videos copados. Pero todos estos esquemas los he hecho de resúmenes de libros. Libros que son Biblia dentro de la carrera de medicina como es el Gaiton, el Tres Guerrés. Y nada. No se olviden de suscribirse al canal para tener más info de esta clase. Y recuerden chicos, los videos no son para ver antes de un examen. Primero tienen que leer el libro, estudiar a su manera. Y después, cuando ya tienen fijados los conocimientos, van a recurrir a otras técnicas, otras ayudas para poder consolidar más la información. Y un claro ejemplo de eso puede ser un videito. Pero no utilicen el video solo para ir a rendir sus materias. Esto fue todo. Así que nos vemos la próxima.